muere el político tradicional pero nace el político influencer columna de diego santos para el tiempo en la primera década de este siglo donna jay trump en una figura muy relevante en la televisión norteamericana su programa el aprendiz era el más visto y su clase estás despedido se volvió viral a nivel global en esos años la cuenta de twitter de trump arroba crea donald trump era manejada por su equipo de trabajo los trinos estaban escritos en tercera persona invitaban a ver el programa oa promocionar sus apariciones en otros eventos pero en 2011 algo comenzó a cambiar tron empezó a trinar de manera personal y les imprimió un tinte bastante agresivo a sus publicaciones la comedia de rossi o donald sufrió en carne propia las recurrentes insultos del entonces magnate y empresario nadie en ese entonces sabía lo que se estaba proyectando tron se le salió una tuerca a donna fue titular de una publicación de la prensa en 2002 la estrategia es muy sencilla atraer toda la atención necesaria para que porque ya en esa época tenía su mirada fija en ser presidente de eeuu no en vano en su creciente relevancia como propiedad digital tron desarrolló una página web que se llamaba short trump room puntocom debe lanzarse trump el resultado final todos los sabemos más allá de la antipatía que podía levantar hillary clinton entre el electorado y el cansancio del país con ocho años de barack obama tron reventó el establecimiento político estadounidense a punta de trinos lo que fue considerado como un episodio anecdótico e irrepetible parece que ya no lo es tanto y podría considerarse como la antesala de la muerte de la forma de hacer política electoral en los últimos años se ha multiplicado exponencialmente la estrategia de tron entre muchísimos políticos o aspirantes a hacerlo captar la atención en redes sociales a como de lugar para luego lanzarse a algún cargo de elección popular y esperar a que los votos caigan por inercia insultar atacar y hacer vídeos con un tinte amarillista se ha convertido en un atajo para ser electo de manera más eficiente y hasta barato más allá de juzgar si esto es sano no para la democracia la realidad es que es un hecho y estamos a muy pocos años en colombia de que uno de estos personajes llegue a la presidencia también de que en el congreso empieza a llenarse con influenciadores en estados unidos ya está ocurriendo la verdad es que sería fácil criticar este fenómeno personas poco preparadas llegando los más altos cargos políticos del país porque saben hacer contenido viral no obstante porque no tratar de entenderlo qué aspectos positivos le puede traer esto a la política colombiana cómo hacemos como electores para que el resultado de este futuro sea mejor que lo que tenemos ahora el senador jota fernández es probablemente el personaje que con más fuerza encarna lo señalado anteriormente una persona que obtuvo una votación récord en el senado siendo prácticamente un desconocido en la política hoy es uno de los senadores más visibles y de los más queridos entre el pueblo el concejal bogotano daniel briseño es otro fenómeno digital y llegó a su cruz gracias a su trabajo en redes de denuncias lo que nos deparan las elecciones en 2026 está por verse pero hoy ya vemos a candidatos usar sus redes para atraer la atención lo de la derecha están hablando de mano dura y firmeza contra los criminales y corruptos los de centro no está mostrando su lado afable con historias de esperanza y emprendimiento ven cosas que los de izquierda alejándose del gobierno para ocupar conversaciones de centro en 2025 se fortalecerán las puestas en escena y quien mejor se mueva en digital serán los que obtengan victorias electorales bienvenidos los políticos influencers gústenos o no